Orgullosamente, solideros, vamos a bailar una de las cumbias más exclusivas para dedicársela a mi gran amigo, claro que sí, video filmaciones, Chato Yes! Pone sabor, dale volumen, compadre, que se sienta la cumbia parrandera, la que tocábamos a las 3 de la mañana siempre, en todos los barrios, en Lepito, en la Morelos, Sube el fondo, llegaron las cumbias del millón, señoras y señores, que, 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 tamores, ah, bajito malo, porque llega la patrulla, sube, 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 cumbia, esa noche lo amigo, El conquistador, Solido Casanova Presionante para Luis García La presión de Luis García Yeah! Quiero, quiero Hola, que sonido Rolas Mi compadre Hasta la visante Que la amiga de Morredita te cuide El señor muy poderoso Que siga ganando vida Porque, bueno, muchos años Seamos los seguidores De por vida Y que en el corazón te lleva Por eso te dio tarea De crear Al bancho De los sonidos Con tu voz Perrona Deja tomar la seguidora Los tequedaditos Esos tequedaditos del sabor Y los Santa Marta Carves Dania Braulio Aventura Aventura Latina Presente con Tuchito Rosales Hoy Su gran amor Mucho amor Sonidos del barrio Siempre con quien El conquistador Sonido Casanova Sonido ¿Qué? ¿Está la cumbia? Hola, hola Venga, sube tuéche Y concluye ser el conquistador Con tu manches para soldar A El muñeco Del agua Ya presente Ya Yeah Esa presión El muñeco del agua ¡Aquí que chévere! ¡Cubia Parrandera! ¡Ese marido es sacero! ¡Su esposa Rita! ¡Hay una sensación Puerto Rico! ¡Ya presente hoy! ¡Cubia Parrandera! ¡Cubia Parrandera! ¡Que que 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 que! ¡Eje! ¡Ajá! ¡Y una de las copias más brillosas y al conquistador! ¡Casarobas! ¡Las copias más sabrosas del planeta Tiberra! ¡A Colombia presente! ¡Ay! ¡Yo quiero amanecer! ¡Yo quiero barrancar! ¡Se ve y pasa a ver! ¡Camprón! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Yo quiero amanecer! ¡Yo quiero parrandear! ¡Se ve y pasa a ver! ¡Cubia Parrandera! ¡Cubia Parrandera! ¡Cubia Parrandera! ¡Cubia Parrandera! ¡Cubia Parrandera! ¡Cubia Parrandera! ¡Se ve y pasa a ver! ¡Cubia Parrandera! Ahí están las audolas, sí señor Son unas cordobesas Cosas Bailenosas Guacachosas Cosas Dale suave Cosas 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 Cosas